¡Suscríbete al canal! 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 carrera sin demasiado sentido. No entiendo que ha motivado esta decisión, pero han estropeado un modo que funcionaba muy bien. Esto apesta a pereza y sienta el horrible registro de ser la primera vez en toda la saga en la que le han regado de manera repilante. En cuanto al modo en línea funciona tan bien como en Mario Kart Wii, pero siendo sincero esperaba un poco más a estas alturas, ya que aceptando la completa creación de torneos, apenas ha evolucionado desde lo que vimos en Mario Kart DS hace ya más de 9 años. Se puede jugar en línea con dos jugadores desde el mismo sistema, y lo primero que nos preguntan al comenzar a jugar es si queremos un encuentro mundial, regional, con amigos y rivales, o un torneo. Luego podemos elegir carrera, batalla o personalizada, eligiendo el modo, los objetos, vehículos, todos, karts o motos, y los controles, todos o solo con un giroscopio. Una vez entramos en una sala nos ofrecen tres circuitos para que votemos por nuestro favorito, o apostar por uno aleatorio, y mientras esperamos a que empiece el encuentro podemos seleccionar unos pequeños mensajes de texto predefinidos. Es en los grupos con amigos donde además podemos hacer chat de voz, pero solo mientras esperas a que comience la carrera. No es demasiado intuitivo ni cómodo jugar junto a los amigos. Algo más culpa del sistema que del propio juego. Y tenemos que andar mirando afuera del juego si alguno está conectado y jugando a Mario Kart 8 para después intentar entrar en su encuentro. Es un torneo donde la cosa está un poco mejor, y podemos crearlos, buscarlos por reglas, abiertos o metiendo un código para participar en torneos privados. Podemos elegir bastantes reglas y parámetros al crear un torneo. Un ícono, un nombre, el modo, con o sin equipos, los objetos, los vehículos, controles, signo con computadora y la dificultad de ésta, las flechas y los horarios para jugarlo. El número de carreras e incluso la distribución por puntos de jugador. Está bastante bien la verdad, y seguro que la comunidad no va a dejar de crear competencias. Es en el clásico encuentro rápido en línea donde se echa en falta novedades, ya que tenemos que transicionar el sistema de puntuación desde el primer modo en línea de Mario Kart 10, y ni siquiera hay tablas de clasificación, divisiones, estadísticas o cualquier elemento ya habitual en otros juegos en línea, dando la sensación de ser un modo un tanto arcaico. Eso sí, desde el lanzamiento funciona impecable, con pocos tiempos de carga, ningún retraso lag y desconexiones prácticamente inexistentes. Por supuesto, el modo grupal local, hasta para 4 jugadores sigue siendo muy protagonista en un Mario Kart. Y tenemos los mismos modos que para un jugador, con el gran premio que se puede jugar a 4 por primera vez, carrera versus y batalla. La pantalla jugando a 2 se divide obligatoriamente en vertical, no hay posibilidad de cambiarlo, y la tasa de imágenes por segundo se mantiene 60. Aunque hay algunos problemas cuando se juega de a 4, no deja de ser muy divertido jugar junto a otros 3 amigos. Y no vamos a tener problemas para tener controles suficientes, porque tenemos una gran cantidad de opciones. El Wii U Gamepad, Control Pro de Wii U, Control de Wii más el Control Clásico Pro, Control de Wii y Control de Wii con Nunchuck. Pero en esta variedad sale a la luz otro problema. El control con pantalla apenas se usa en Mario Kart 8. Sí tiene detalles coquetas como mostrar la clasificación de la carrera y los objetos de cada piloto. En el centro un botón para tocar la bocina, ver el mapa, cambiar entre el control clásico o con giroscopio y cambiar rápidamente al modo sin tele. Pero es muy decepcionante que en un título bandera del Wii U se le dé un uso tan pobre al factor diferencial del sistema. Y ya no nos metamos en el hecho de que el título de carrera de Sonic se aprovecha para poder agregar hasta 5 jugadores locales, mientras que el de Mario no. Por último toca hablar de Mario Kart TV, el lugar donde se guardan nuestras últimas 6 repeticiones de carrera. Cuando acabamos una carrera si estamos jugando solos podemos tranquilamente ver una repetición, editarla y subirla a YouTube. Pero claro, esto no se puede hacer si estamos jugando en línea, por lo que tenemos que dirigirnos a Mario Kart TV donde se quedan guardadas las últimas repeticiones. Las opciones de edición no son muy completas, pero sí lo suficientemente competentes para dejar constancia de alguna proeza. Eligir hasta 4 pilotos en los que queremos que se centre la acción, que las escenas que se muestren sean protagonizadas por objetos, acción, derrapes, alguno de aglura o sin preferencias. La duración 30, 45, 60 segundos o incluso toda la carrera. Y el sonido al cual se puede dejar íntegro o solo los efectos o la música. Estas repeticiones son a veces muy espectaculares y donde el juego luce a su máximo esplendor. Los gráficos ya conquistan con su rotundo apartado visual, los cuales se dejan disfrutar siendo totalmente establez para un apartado artístico muy cuidado. Unas animaciones geniales, un colorido desbordante, unos modelados con grandes resultados y algunos efectos gráficos bastante curiosos, como por ejemplo de iluminación o mojado. Si vamos al detalle y nos ponemos quisquillosos, muchas texturas no son ninguna maravilla. La mayoría de la iluminación no es en tiempo real, entre otras cosas, pero la verdad todo esto da igual ante un juego tan bonito. Solo lo menciono porque personalmente creo que el Wii U aún puede dar todavía un poco más de sí, pero no le pido mucho más a un Mario Kart que luce espectacular. Mejor que nunca gracias a los gráficos de en alta definición. El sonido también está a la altura, con los simpáticos efectos y voces de cada personaje, y una banda sonora muy cuidada, elegante, variada y orquestal, como nos viene acostumbrado últimamente Nintendo, y que se adapta perfectamente en tiempo real a las circunstancias de las carreras. Aunque es una pena que ni siquiera nos dejen cambiar el volumen de los efectos y la música, aunque se entiende al ser un juego en el que hasta el sonido tiene su peso en la jugabilidad, porque se vale de él para predecir ciertas amenazas, y se entiende de que no hayan querido darle más volumen a la excelente música. Por último cabe mencionar el contenido descargable. Siendo de los primeros títulos de Nintendo que se suman a esta práctica, uno esperaría que el contenido pudiera quedar un poco escueto, pero nada más lejos de la realidad. El primer paquete de descarga incluye tres personajes nuevos, entre los que se incluye a Link de la leyenda de Zelda, siguiendo el ejemplo del anterior Mario Kart en sistemas caseros, integrando personajes de otras sagas. Además de cuatro nuevos vehículos, de los cuales se agregan el halcón azul de F-Zero y la moto maestra, que para nada es una epona monitorizada. Y lo más importante, dos copas nuevas, las cuales nos otorgan ocho pistas extras, con unos agregados por demás interesantes, ya que junto a todavía más pistas nuevas y de versiones pasadas de Mario Kart, tenemos pistas basadas en el mítico Excitebike, la leyenda de Zelda y hasta F-Zero. Por su parte el segundo paquete nos proporciona personajes y vehículos de Animal Crossing, los cuales pueden no ser de mis preferidos, dado que no he jugado esta saga, pero son un agregado bienvenido. Los resaltables de este paquete son, como no, las copas y pistas nuevas que trae consigo, ya que incluye Ciudad Nueva Bowser, con mi tema musical favorito del juego, y la estación Supercampana, mi pista favorita del título, además de una irreconocible escena de listón. Por si fuera poco nos otorga la segunda pista basada en F-Zero, Gran Azul. Ah, que por cierto, al genio que se le ocurrió traducir Wild Woods como bosque mágico, seguro te contratan para traducir películas. Al momento en que los compré, cada paquete tenía un costo de $100 pesos, pero también estaba la opción de comprar ambos con lo que te hacía esa creadora un descuento de $50 pesos. Personalmente no los encontré caros, además de que con esta última opción viene la curiosidad de poder escoger a Shy Guy y Yoshi con ocho colores extras. Considerando que sin este contenido el juego viene tan completo como siempre con sus ocho copas reglamentarias y repertorio de personajes, es un agregado por demás excelso. Sin embargo, poniéndonos en plan quisquilloso se echa de menos que haya tanta repetición de personajes. Nada más hagan cálculos de cuántos Marios tenemos, cuando se pueden poner otros personajes ahí como Kamek, Mouser o ya rayándonos mentalmente Geno o Goombario. Finalmente el último contenido descargable nos permite elegir de entre tres modelos de la marca Mercedes-Benz. Este es un agregado curioso, ya que en Japón esta empresa se valió de Mario Kart para un comercial en Oriente, por lo cual tenemos estos autos en el juego. Viendo que no había ningún problema en dejarlo como tal para nuestro continente, Nintendo nos los trajo a este lado del globo como el anecdótico contenido que es, al resaltar que es el único contenido descargable gratuito que tiene Mario Kart 8. Mario Kart 8 no le veo ni un solo pero en lo jugable, donde es impecable y una fuente inagotable de diversión. No obstante si molesta un poco su falta de ambición, el hecho de no incorporar modos de juegos nuevos, encima de haber estropeado uno que ya había, y lo austero que es en opciones estadísticas y otro tipo de adornos que lo podían haber hecho mucho más completo. Siendo demasiado conservador en este aspecto, pero en cualquier caso es un absoluto imprescindible del Wii U y si les gusta mucho la saga, o este tipo de juegos, aunque suene un poco exagerado, justifica casi por sí solo la adquisición de un Wii U. Nuevamente una elección de jugabilidad, diversión y diseño por parte de Nintendo, volviendo a demostrar que, al menos en cuestión de sistemas portátiles y modo grupal local, Bueno gente, aquí queda esto, que hayan pasado un buen rato y hasta la próxima. ¡Gracias!